¡Oh no! ¿Qué ha pasado? Me he confundido... Con Sobalín Forte se acabarán hechas noches de madrugada bien. Hechas noches, hechas noches. Hola clubiñeros, por fin jueves y nosotros aquí en el ClubinTV estamos de celebración porque la luna... ¡Celebración! ¡Celebración! Lo estoy metiendo en la mano por el culo. Voy. No, no, es que es normal que te rea. Voy. ¿Qué tal? En el Club MTV. 20 años cagando en los pozos, va a flipar, 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 deja de beber, que te está sentando mal, que falsas que son. ¿Cómo haces fotos? ¿Eh? ¡Ahhhh! ¡Qué fuerte! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, Cristo! Mejor que haya valido que si no para limpiar esto, lo vamos a ver. Ya, 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 lo que ahora tengo que ver con esto para grabar esto. Lo siento, Jordi, tengo que darte una noticia. Dime. No puedo seguir persiguiendote. No le veo futuro a esto. No te obsesiones. Dime. ¿O Payone o yo? Eh... Es difícil escoger. ¡Uy, uy, uy! ¿Tú tienes pareja ideal? Yo ya la he encontrado. ¡Sí! Por fin. Después de mucho buscar, la tengo. Eh... Puedes tocarle a todo el cuerpo. Tiene unas curvas increíbles. Es muy sensual. ¿Y cómo se llama? La nueva DJM 900 Nexus. ¿Tú crees que esto es normal? No lo haría. No me he sentido. No me he sentido. ¿Qué? No... No, no. No, no. 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 Sí. ¡Uy, qué peligro! Es que ya no sé, ya no sé. Ya verás cuando vea los detalles, ¿no? Bueno, y es el Teo Yardy, como te va a ir cachondeo en tu trabajo. Ha sido ella. ¡A cústica, a cústica! ¡Estupendo! ¡Chao! 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 Pues bueno, clubbers, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Chao! Bye, bye, hasta otro ratito, ¿eh?